La verdad detrás del vídeo viral de un niño que vive en un cementerio en el Valle del Cauca. Autoridades municipales anunciaron acciones legales tras viralizarse la conmovedora historia. Un vídeo difundido recientemente en redes sociales logró viralizarse y despertar una oleada de indignación que más allá de las redes, trascendió con llamados urgentes a entidades exigiendo salvar a un menor de edad, sin embargo, tras la preocupación que despertó en el país, se logró descubrir que se trata de un vídeo falso. Es un videoclip en el que se observa a un niño deambulando por una vía, y el cual es abordado por un hombre que le cuestiona porque está vendiendo dulces solo en la calle. El hombre sube al menor de edad a su carro y lo comienza a transportar hasta llegar a un cementerio, allí la historia de este pequeño comienza a hacerse más conmovedora, pues según el vídeo, esa es su casa. En el vídeo se observa que el niño, entre lágrimas, le cuenta al hombre que vive en el cementerio en un cambuche, que armó junto a la tumba de su mamá. Al ser cuestionado, cuenta que su madre murió de cáncer hace unos seis meses y que desde entonces él vive allí para cumplirle la promesa que le hizo de nunca dejarla sola. Este vídeo sin duda toca fibras y logró conmover miles de corazones de usuarios en redes sociales, que se unieron en llamados urgente a entidades como el Bienestar Familiar y Policía de Infancia para rescatar de la tragedia a este niño. Se indagó los hechos de los cuales encontró varias inconsistencias, una de ellas es la ropa limpia y el corte de cabello del menor de edad, el cual indicaría que, de ser cierta esta historia, el niño estaría recibiendo apoyo de algún mayor de edad, algo que no deja de ser preocupante al permitirle vivir en un cementerio. El hombre que difunde inicialmente la historia, no entrega datos de ubicación del menor de edad para que alguna autoridad pueda acudir a atender el caso. Se logró determinar que el vídeo fue realizado en el municipio de Toro, departamento del Valle del Cauca. El alcalde municipal de Toro, Juan Carlos Escudero, señaló que tan pronto supieron del vídeo, le dieron prioridad al caso y realizaron una visita al cementerio donde no encontraron ni al menor de edad ni objetos que indicaran que había un cambuche allí. Confirmaron que todo se trató de una puesta en escena, con una historia falsa. Se trata de un hombre que quiso hacerse viral grabando una historia con una falsa tragedia de un niño. Somos conscientes que hay niños que enfrentan distintas tragedias en el país, pero el caso del vídeo es completamente falso, dijo Escudero. De igual forma expresó su rechazo al producto difundido al asegurar que jugaron con los sentimientos de la comunidad y de las personas que se solidarizaron con este niño, pero lo más grave es que utilizaron la imagen de un menor de edad para provocar pesar y ganar seguidores en redes. Aunque el alcalde de Toro expresó que entiende el objetivo de los llamados influencer, consideró que el autor de este vídeo se excedió y falló al no indicar que se trata de un montaje. No solo porque jugó con la imagen de un menor de edad, sino también porque puso en tela de juicio nuestro municipio, señaló. El alcalde Juan Carlos Escudero además dijo que, tras analizar la situación, se encuentran preparando acciones legales las cuales van a emprender en contra del hombre que grabó el vídeo, utilizando la imagen del menor de edad. Ya lo tenemos identificado, es un influencer que está en Tuluá y el niño tampoco es de Toro, fue traído acá para grabarle el vídeo. Me da tristeza como señalan ahora al municipio acusándonos de indiferentes y de discriminar a un menor de edad por ese vídeo falso, además lo más lamentable es como ese hombre jugó con la imagen del niño, puntualizó el alcalde Escudero.